¿Y acuario? Urano, aquí el compañero, exactamente, tiene acuario en Aries, pero ya no está retrógrado, pero sí hace una cuadratura, por ejemplo, para la cuestión de Júpiter. Entonces, ustedes han gastado más de lo debido, se están gastando los hombros para tener su trabajo y tengan cuidado con un gasto excesivo de alguien sagitario por cuestiones de trabajo. Ahora, Aries, por la parte de Capricornio, también ahí está Plutón. Entonces, se está desquebrajando sus finanzas, tengan un poco de cuidado. No se pierdan las 12 casas.